el Centro Médico Naval en la Ciudad de México, el cual brindará atención de alta especialidad a personal de la Marina y sus familiares. Acompañado del secretario de Marina, Vidal Soberón Sáenz, el mandatario develó una placa conmemorativa y recorrió las instalaciones. Y este jueves, a pocas horas de que concluya su mandato, el presidente Peña viajó a Buenos Aires para participar en el inicio de los trabajos de la cumbre del G-20 durante su estadía a Testíguara, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la firma del Tratado Comercial entre los tres países. Además, impondrá la Orden del Águila Azteca, la máxima distinción que puede otorgar el gobierno mexicano a Jared Kushner, que es yerno de Donald Trump, por su papel para lograr las negociaciones del T-MEC, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio. Y precisamente a dos días de que concluya su sexenio, la escultura del presidente Enrique Peña ya fue colocada en la Avenida de los Presidentes, dentro de la Residencia Oficial de los Pinos, junto a la de otros exmandatarios. La figura de bronce mide 2.20 metros, pesa cerca de 200 kilos y fue realizada por el artista Antonio Castellanos, quien la elaboró en los últimos seis meses a petición de la Presidencia de la República. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.